Sí, la verdad es que no me lo acuerdo con mucha felicidad, me parece. Porque era como, se dio como la situación del beso ahí, pero un poco incómodo. Muy incómodo. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué dijo papá Diego sobre el primer beso de su hija más grande? Obviamente que nunca se enteró. Que no se enteró. ¿Qué le voy a decir, papá? No se enteró. Y aparte fue horrible, fue malísimo. ¿Edad? 14. Desastre. 14 años. Prematuro el beso, me parece. Ará, chicos, para que ustedes saquen. ¿Vos, Mika? Chicos, yo mi primer beso también. Mika a los 11. Chicos, a los 10 estaba chapando. A los 14 también, pero yo me acuerdo. Fue tipo amor y de fondo sonaba azul. Es que este amor es azul. Y yo, se me tiró a la lengua. ¿Qué se hará? No me acuerdo. Yo me acuerdo de ese chico. ¿Puede ser, Mika? Yo lo conocí. Vos conociste a todos, mi novio. ¿Es Nacho? ¿Es Nacho? No se nombran, Coco. No, no es Nacho, es Pedro. No se nombran. Es Pedro, el bajista de Escabio, Coco. No, no, pará. Igual les decimos a todos los que están del otro lado que nos pueden contar cómo fue su primer beso con nuestro hashtag, mi primer beso. Y nos cuentan con quién fue, dónde fue, cuándo, todo. Y nosotros lo vamos a leer hoy acá en vivo. Así es. Coquito, contanos cómo fue tu primer beso, a qué edad. Y seguimos ahí con vos. Ya en un ratito les voy a contar cómo fue mi primer beso.